A pesar de todo lo dicho, el mundo se desmorona al pensar que en realidad ese día llegará, y que la muerte de este gran ninja que nos ha acompañado durante tantos años, pueda ser demasiado dolorosa y humillante para lo que este representa. Sin duda Naruto ha marcado corazones desde el comienzo de su existencia, estos que aunque lo hayamos abandonado durante tanto tiempo, seguramente volveremos a darnos cuenta de que su tan anunciada muerte, por fin se ha vuelto realidad. Seguramente tú y yo aún no lo reconocemos, pero debemos de entender que las cosas están más que previstas. Ahora con la llegada de Kawaki a la aldea de La Hoja, la cuenta regresiva está caminando. El día en que la llama de la leyenda se apague, está próximo a suceder. Ese día donde los corazones que alguna vez nos unimos a sus sentimientos, lloraremos y veremos una y otra vez tan dolorosa despedida, como si se tratara de un miembro de nuestra familia. Sí, así es, realmente Naruto se ha convertido en ese amigo que ha estado ahí siempre para darnos consejo con su dolorosa vida, esa misma que se me hace un poco injusto ver que así sea su despedida. Inegablemente muchos de nosotros no podemos creerlo, y no sabemos de dónde ha salido tal rumor, pero de igual manera estamos buscando desesperadamente saber, por qué se está replicando tanto esta situación. Sencillamente te diré, que Naruto está marcado desde el comienzo de la historia de Boruto, por el mismo escritor que le dio inicio a su leyenda, ese mismo que sería el único que tendría el derecho de terminar con su historia, aquel que nos dijo que todo aquel individuo que fue creado en la historia de Naruto, no era ya indispensable para esta nueva historia, ya que la leyenda de Naruto ya había sido contada, y este había cumplido todo por lo que se había preparado. Por lo tanto, prescindir de cada uno de estos individuos para darle vida a los nuevos que representan una nueva leyenda, no es para nada difícil de hacer. En pocas palabras, el creador de la historia nos dijo que, tanto Naruto como Sasuke, y todos los demás personajes, ya no son indispensables en este nuevo argumento, y que en cualquier momento se podría decidir si es que su vida puede acabar. Lo que nos dice claramente que no existe ningún miedo o un porqué, para no terminar con la vida de Naruto, si es que es innecesario. Es entonces que tiempo después se estrena la leyenda de Boruto, y dentro de ella nos damos cuenta, que el antagonista de la historia tras destruir la aldea y el mundo dice, te mandaré al mismo lugar que envié al séptimo Hokage, Boruto. Boruto, entendiéndose que acabó con él, y que también acabará con Boruto, pero por si fuera poco, en el anime de Boruto, está plagado de referencia sobre el estado crítico y lastimoso del séptimo Hokage, donde a cada rato se desmaya. Boruto, entendiéndose que acababa con él. Boruto, entendiéndose que acabó con él. Boruto, entendiéndose que acababa con él, y que también hay algo que le dará. Y sin embargo, en los momentos que no se desm doitar YouTube y no se desm ...está destinado a ser como Orochimaru, ese discípulo que acabó con la vida, el que fue su maestro, amigo, compañero e incluso un padre para él. Donde así como el tercer Hokage adoptó a Orochimaru tras este ser un huérfano, el séptimo Hokage arropará a Kawaki como miembro más de su amada aldea, ya que para él estos son como su familia, garantizando su bienestar y crecimiento, mientras descansa sobre los hombros de aquel hombre, que alguna vez decidió proteger al mundo, aun si su vida estaba de por medio. Pero no te sientas mal, créeme que así como vi su próximo deceso, también he encontrado una pequeña grieta hacia la luz, esa que iluminará el camino de regreso de aquel hombre, que prometió proteger a todos los habitantes de la aldea de la hoja. Creo fielmente que las palabras de Kawaki tienen doble sentido, te enviaré al mismo lugar que el séptimo Hokage, comprendiéndose también que pudo haber sido despojado de su cuerpo, o que quizás fue enviado a una dimensión desconocida, donde jamás nadie puede salir, si no es con ayuda de Kawaki. Yo tengo la seguridad de que si Naruto muere, es para convertir a Boruto en un gran salvador del mundo ninja, pero solo será momentáneo mientras todos lloramos, y el rating de la historia crece a rangos insuperables, logrando que todo el mundo quiera saber como fue posible que aquel chico que juraba vivir hasta convertirse en Hokage, pudo haber acabado su sueño tan rápidamente. Así que ya sea por el poder del Rinnegan de Sasuke, el nuevo poder de Boruto o el Edotensei, Naruto tendrá que volver de alguna manera, ya sea si este nunca murió y fue desaparecido nada más, para poder vivir con su hijo y compartir, todo eso que siempre soñaron hacer. Sin duda, el final de Naruto Uzumaki y el séptimo Hokage, tiene que suceder para que se convierta en leyenda. Así como Neji, Jiraiya, Asuma y el tercer Hokage representaron un cambio para Naruto, la muerte momentánea de su padre, será sumamente importante para la formación de Boruto Uzumaki. Si te gustó este video y quieres ver más como este, tú tienes la llave, apóyame con tu poderoso like, comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita. Si haces todo esto, yo estaré aquí por mucho más tiempo. Yo he sido tu amigo de Jar Jarjero, Namaste, Dios te bendiga. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 Bajaste la guardia, Kinshke. Perdóname Acabaré un mes de inmediato